Muy buenos días. En este viernes escuchamos este breve evangelio cuando estamos todavía caminando en este comienzo del Adviento. Son dos ciegos, pero hay un detalle que nos marca cuál es la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, y es que dice que estos dos ciegos seguían al Señor, le seguían por su camino, y eso les hace comprender que es al Señor al que le tienen que pedir que tenga compasión de ellos. Señor, ten compasión de nosotros. Hijo de David, compadécete de nosotros. Y surge la gran pregunta de hoy, de este evangelio, la que nos hace a nosotros el Señor en este día. ¿Crees que yo puedo hacerlo? ¿Crees que yo puedo curaros? Y ellos le dicen, pues claro, Señor. Y Jesucristo les contesta que se conceda según vuestra fe. Que ocurra en vosotros según vuestra fe. Es lo que nosotros hoy le tenemos que pedir con mucha fuerza al Señor. Que ocurra en nosotros conforme creemos. Si de verdad creemos en el Señor, si de verdad le seguimos y creemos que Él es el único que puede transformar nuestra vida, que es el único que nos puede sanar de nuestras cegueras en el camino de nuestra vida, es hoy a quien se lo tenemos que pedir. Pero con la misma confianza que se lo pidieron estos ciegos. No se trata de pedir, hombre, a ver si me toca hoy. No. Se trata de saber que Cristo quiere lo mejor para ti. Y por eso hoy te pregunta, ¿tú crees que yo puedo darte aquello que me estás pidiendo? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Pues ahora toca responder, responder a ti. ¿Tú crees que el Señor puede concederte eso que tú de verdad necesitas para seguirle en el camino y que Jesucristo se haga presente en tu vida como se va a hacer presente el día de la Navidad? Buen día en el Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.